¡Suscríbete al canal! Por cuyo mandato fueron creados los cielos y los universos, no somos más que siervos bajo el trono del gran rey. Por la grandeza de un solo nombre tuyo, oh Allah, los universos pueden colapsar. Astaghfirullah, pido perdón a Allah tantas veces como el número de hojas sobre los árboles, el número de noches y días y el número de olas en los mares. Oh Allah, tú eres el misericordioso, oh Allah, tú eres el misericordioso, dueño de la majestad, belleza y honor. Oh Allah, tú eres el glorioso, oh Allah, tú eres el glorioso, el más grande, el más generoso en dar. Oh mi Señor, tú eres la fuente de toda generosidad y el dador de la esperanza. Eres el uno y único, el Altísimo, además de ti no hay nadie. Oh Allah, tú eres el rey, el Altísimo, no hay verdadero rey sino tú. Oh Allah, en tus manos está el control de todas las cosas. Dirígenos hacia tu rostro glorioso y tu camino recto. Oh Señor, tú eres el dueño de la perfección, la belleza y la gloria. Oh Allah, a ti pertenece la grandeza absoluta. Haz llover sobre nosotros tu misericordia. Te ruego que seas generoso con nosotros, ya que tú eres el más generoso de los que muestran generosidad. Oh dueño de los grandes reinos y dueño de la soberanía. Oh Allah, a ti se han sometido los cielos y las tierras. Oh Allah, el único que tiene poder absoluto sobre todas las cosas, el incomparable que regula perfectamente todos los asuntos. Los guiados son aquellos a quienes tú has guiado. Oh Señor, guíanos. Somos seres muertos a los que tú das vida. Estuve muerto y tú me diste vida. Soy débil en comparación a tu poder. Soy completamente ineficaz y necesito que dispongas de mis asuntos. Oh Allah, el Todopoderoso, el Otorgador de la Plenitud, el Predominante, el Dador. No hay quien pueda retener lo que tú das. Tú eres el que da en abundancia. Oh Allah, el más grande, el Todosuficiente, el más generoso. Con tu orden, haces lo que deseas en un abrir y cerrar de ojos. Buscamos protección en tu refugio eterno y tu poder ilimitado de desviarnos después de ser guiados. Qué asombrosa, deslumbrante y alucinante es tu creación. Oh Allah, te rogamos que nos concedas un corazón lleno de luz. Un corazón que te tema y viva por tu gracia. Y ojos, ojos que lloran de amor por ti. Oh Allah, te pedimos que nos concedas todo lo que es bueno, de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Y nos refugiamos en ti de todo mal, de lo que sabemos y de lo que no sabemos. Oh Allah, tú eres el Todopoderoso, exaltado en poder. Tú eres mi protector y el protector de los creyentes. ¡Qué excelente protector y qué excelente auxiliador! ¡Exaltado sea mi Señor! A su poder y majestad se sometieron los cielos y las tierras. Eres el Rey y tienes control sobre todas las cosas. Eres más misericordioso de lo que podemos imaginar. Oh Señor, no hay vida si no es contigo y no hay refugio si no en ti. ¡Qué débil soy al lado de tu trono! ¡Qué impotente soy frente a tu poder! Oh Allah, tú eres el Creador. Embellezonos con las mejores cualidades que te complacen. Oh Allah, tú eres la fuente de la buena fortuna. Ábrenos los tesoros de la buena fortuna y bendízonos en ella. Oh Allah, haznos los mejores de aquellos que alguna vez te adoraron y te glorificaron en la tierra. Oh Allah, tú eres el Todopoderoso. Haznos como tú quieres que seamos. Oh Allah, haznos felices estando contigo y no nos prives de estar cerca de ti. Señor nuestro, concédenos una entrada y una salida dignas en todos los asuntos de nuestras vidas y concédenos los medios para lograr el triunfo. Oh Allah, tu mano es la más alta. Ningún dador es más generoso que tú. Oh Allah, tú eres el proveedor de la facilidad. Haz las cosas fáciles para nosotros. Oh Allah, tú eres el proveedor de esperanza. No hay esperanza excepto en ti, oh Allah. Oh Allah, aquí estoy, llamando a tu puerta. Oh Allah, tu puerta es la más grande y generosa de todas las puertas. Oh mi Señor, soy tuyo, un siervo de entre tus siervos. Oh mi Maestro, tú eres quien me dio la vida, mi sustentador y protector. Me presento humildemente bajo tu autoridad y trono. Te pido, oh misericordioso, que hagas descender sobre nosotros tus bendiciones. Las bendiciones del más generoso, cuyos tesoros nunca se vacían. Oh Allah, tú eres el que conoce todas las cosas, enumerándolas, y que tiene poder sobre ellas, el que lo abarca todo, el iniciador, y aquel que hace retornar a la existencia de las criaturas ya aniquiladas. Tuya es la magnificencia y majestad en los cielos y en la tierra. Tu grandeza es alucinante, oh controlador y regulador de todas las cosas. Tú eres el que trae a la luz lo que está escondido en los cielos y en la tierra. Y tú sabes lo que tus criaturas ocultan y lo que declaran. Oh Allah, el manifiesto, el oculto, el primero, el último. Oh Allah, Señor de Jibril, Mika'il e Israfil. Oh Allah, te imploro a ti porque tú eres el creador de los cielos y de la tierra, el conocedor de lo oculto y lo manifiesto. Tú juzgarás entre tus siervos sobre lo que solían discrepar. Guíanos, con tu permiso, a la verdad sobre la cual discrepan. Ciertamente, tú guías a quien tú quieres por el camino recto. Oh Allah, creador de los cielos y la tierra. Tu orden no es más que una sola palabra. Kun, sé, hecho en un abrir y cerrar de ojos. Oh Allah, tú que juzgas con equidad. Tú que eres omnisciente, sustentador, generoso y sabio. Oh Allah, tú eres el dador de tranquilidad con victoria y triunfo manifiesto. Envíanos tranquilidad y el máximo alivio, provisión abundante, buena y bendita de tu reino sin fin. Y no nos hagas de los que no tienen esperanza. Oh Allah, en tus manos están los tesoros de los cielos y de la tierra. Abrenos tus tesoros incomparables y concédenos tus bendiciones en abundancia. Tú eres Allah, el más grande y el más generoso. Tú eres Allah, el rey, la verdad absoluta, el más grande. Oh Allah, tú eres el indiscutible. Tú das abundantemente. Grandes son tus bendiciones. Tú eres el otorgador misericordioso. Oh Allah, tú eres el más misericordioso. El dueño de los nombres más bellos. Y los atributos sublimes. La luz de los cielos y de la tierra. El Señor del trono de la grandeza. Tú eres quien hace siempre lo que quiere. Aquí está uno de tus sirvientes, que humilde y sumisamente se rinde ante ti. Concédenos los tesoros de tu misericordia, oh Allah. Concédenos tus bendiciones y misericordia. Tu reino se extiende sobre los universos. Tú eres Allah, el más grande, el más generoso. Oh Allah, tú eres la fuente primordial de bondad y creador del hombre. Creador de almas y fuente de misericordia. Tú eres nuestro protector en esta vida y la próxima. Permítenos morir como musulmanes en sumisión a ti. Y resucítanos con los justos. Haznos entre los puros que están cerca de ti. Oh Allah, tú eres el Todopoderoso, el Omnipotente. Te pido por tu poder infinito que está más allá de los límites del tiempo y espacio. Que nos cuides con tu ojo que no duerme. Y haznos como quieres que seamos. Enriquecenos como tú quieras y como a ti te agrada. Oh Allah, si hay algo en nosotros que te desagrada, haznos como tú quieres que seamos. Enriquecenos y honranos, oh Allah. Haznos entre aquellos que son honestos y sinceramente devotos a ti. Oh Allah, haznos de los que confían plenamente en ti. Oh mi Señor, concédenos una confianza en ti sin igual sobre la faz de la tierra. Señor, no dejes que nuestros corazones se desvíen después de habernos guiado. Y concédenos tu misericordia. Oh Allah, tú eres quien da provisión a quien tú quieres sin límite alguno. Gloria a ti, Maestro del dominio y el poder. Gloria a ti, oh Allah, a quien todas las criaturas glorifican con asombro ante su grandeza. Gloria a aquel cuya supremacía ensalzan todas las criaturas. Gloria a aquel a cuyo poder se someten todas las criaturas. Y a cuya majestad se entregan todas las criaturas y universos. Gloria a aquel en cuyas manos está todo el bien. Señor mío, realmente necesito cualquier gracia que me concedas. Oh Allah, concédenos tu placer y mantennos alejados de tu ira. Oh mi Señor, busco refugio en ti de ser descarriado. Tú eres proveedor de guía, o de ser humillado. Tú eres el glorificado, o de sufrir alguna injusticia. Tú eres el más justo, o de ser oprimido. Oh Allah, en tus manos están todos los asuntos. Oh Allah, haz que la conclusión de todos nuestros asuntos sea buena. Y líbranos de la vergüenza de este mundo, y protégenos del castigo de la otra vida. Oh Allah, tú eres la luz absoluta, y todo lo demás está en la oscuridad y el vacío. Oh Allah, busco refugio en tu grandeza para no temer a nadie más que a ti. Oh Señor, sé con certeza que tú eres la fuente de todo tipo de felicidad y alivio. Oh Allah, llena nuestros corazones de felicidad y alivio. Haznos por tu gracia los más felices de tus siervos sobre la faz de la tierra. Oh Allah, tú eres el dador de vida. Da vida a nuestros corazones. Te pido por tu majestad absoluta, autoridad indiscutible, y tu luz que cubre las esquinas de tu trono y los siete cielos y la tierra. Que nos abras los tesoros de tu misericordia, conocimiento y provisión. Y que nos protejas del mal de nuestras almas y del mal del Satanás y sus secuaces. Y que nos protejas de asociar algo o alguien contigo a sabiendas. Y buscamos tu perdón por aquello que no sabemos, oh Allah. Oh Allah, tú eres el auxiliador. Auxílianos. Oh Allah, tú eres el auxiliador. Auxílianos. Oh Señor, tú eres el más grande. Y yo soy solo una partícula de polvo en tu creación. Eres el incomparablemente grande. El más generoso. Oh Allah, tú eres el originador. El restaurador. El que todo lo abarca. El bien informado. El omnisciente. El que todo lo sabe. Haznos de entre los mejores de tus siervos sobre la faz de la tierra. De entre los mejores que te adoran. Señor mío, no nos dejes solo. Tú eres el más misericordioso de los que muestran misericordia. Acompáñame en el viaje de la vida y la muerte. No hay seguridad sino contigo. Y no hay guía sino de ti. Y no hay luz sino la tuya, oh Allah. No hay poder ni fuerza sino contigo. Señor, haz que nuestra luz siga brillando hasta que entremos en el paraíso. Y perdona nuestras faltas. En verdad, tú eres todopoderoso. Oh Señor, concédeme seguridad de aquello que temo. Oh Señor, oh fuente de seguridad para los que están ansiosos y temerosos. Oh refugio para los perdidos. Oh Señor, concédeme lo que te pido. Aunque no sea digno de ello, lo espero sabiendo que no me dejarás con las manos vacías. Oh Señor, soy tuyo. Soy todo tuyo, mi querido y amado Allah. Oh creador de la belleza. Oh fuente de bondad y amabilidad. Oh Allah, llena mi corazón con tu amor. Ayúdame a alcanzar la cercanía a ti y concédeme timidez y modestia de ti. Oh Allah, concédeme el anhelo de encontrarme contigo. Oh Allah, concédeme el anhelo de encontrarme contigo. Oh Allah, tú eres lo más hermoso y bello para mí. Tu nombre es la palabra más hermosa que mi lengua puede pronunciar. El pensamiento más hermoso que mi corazón puede anhelar. Yo era pobre y tú me hiciste rico. Estaba perdido y tú me guiaste. Tuve hambre y me alimentaste. Tuve miedo y tú me otorgaste seguridad. Fui humillado y tú me honraste. Estuve muerto y tú me diste vida. Oh Allah. Oh Señor, me someto ante ti. Oh Señor, me someto ante ti. Ya Allah. Ya Allah. Oh Señor, no tengo nadie más que a ti. Oh Allah. Oh Allah, tú eres el maestro del destino. Decreta para mí lo que es bueno. Oh Allah, a ti me quejo de mi debilidad y de mi impotencia. Oh Allah, tú eres el más misericordioso de los que muestran misericordia. Tú eres el Señor de los oprimidos. Y tú eres mi Señor. Si no estás enojado conmigo, entonces nada de esta vida me molesta. Sin embargo, tu bendición es muy importante para mí. Oh mi Creador. Busco refugio en la luz de tu rostro, por la que ha brillado toda oscuridad. Y los asuntos de este mundo y del más allá se arreglan. Pido tu misericordia. No sea que envíes sobre mí tu castigo, o que me sobrevenga tu ira. Busco tu perdón hasta que estés complacido. No hay poder ni fuerza sino contigo. Oh Allah, me refugio en tu complacencia, de tu ira. Busco refugio en tu perdón, de tu castigo. Y busco refugio en ti, de ti, oh Allah. No puedo alabarte lo suficiente, oh mi Allah. Eres tal como te has alabado a ti mismo. Oh Señor, soy débil y te necesito. Te lo ruego, por favor, oh Allah. Extiendo mis manos hacia ti. Por favor, mi Allah. No me rechaces. Tú eres el más generoso en dar. Oh Señor, soy débil y te necesito. Te lo ruego, por favor. Oh Señor, extiendo mis manos hacia ti. Por favor, mi Allah. No me rechaces. Tú eres el más generoso en dar. Oh Allah, tú eres el Rey, el Altísimo. No hay más reyes que tú. Bendito sea tu nombre, oh dueño de la majestad y el honor. Oh Señor mío, toda la alabanza es para ti. Por cada postración e inclinación que hice ante ti y por cada buena acción que he realizado. Oh Allah, tú eres el que da la provisión a quien tú quieres, sin tomar cuenta. Provee para nosotros, oh Allah. Tú eres el mejor de los proveedores. Oh Señor, oh mi amado, oh Allah. Concédemelo. Te lo ruego, oh Allah. Solo te quiero a ti. Sí, acércame más a ti. Aquí estoy yo, mi Creador, admitiendo con total sumisión y humildad mi impotencia y buscando tu perdón, pidiéndote que me elijas y que me hagas como quieras. Dirige mi corazón y mi alma hacia ti, oh Creador de la generosidad y aquel que nos ordenó ser generosos, oh dueño de la generosidad y aquel que ama la generosidad. No soy nada comparado con tu generosidad. Tus tesoros nunca se acaban ni disminuyen. Aquí están mis manos extendidos ante ti. Oh Señor mío, concédemelo. Te lo ruego, oh Allah. Oh Allah, tú eres el más generoso en conceder. Oh Señor, concédeme de tus bendiciones. Por favor, guíame hacia ti. Por favor, haz que amemos el imán, la fe y adorna nuestros corazones con ella. Y permíteme ser de entre tus amigos íntimos, permíteme ser de entre tus amigos íntimos y elegidos. Oh Señor, oh Señor, te amo y no puedo vivir sin ti. Oh Señor, hay una hermosa alianza entre tú y yo, así que bendíceme en ella y hazla eterna, oh Hacedor de las alianzas. No hay poder ni fuerza sino con Allah, el Altísimo, el más grande. Oh Señor, sin ti no sería nada y no lograría nada. Toda la alabanza y la gratitud sean sólo para ti. Dios mío, te pido y te suplico que me guíes. Te pido guía y tu cercanía. Oh Allah, yo soy débil y tú eres el Todopoderoso. Oh mi Allah, tú tienes el control absoluto de todas las cosas. Tú sustentas sin medida a quien quieres. Gloria a ti, mi Allah, cuya orden es sólo una, como el cerrar y abrir de ojos. Gloria a ti, mi Allah. Oh Allah, ciertamente, cuando deseas crear cualquier cosa, te basta con decir, sé y es. Gloria a ti, oh Allah. Tu poder hace que los universos se derrumben y desaparezcan. Gloria a aquel que dijo, Tu Señor es suficiente como guía y protector. Oh Allah, tú eres el que salvó a los hijos de Israel del Faraón. Sálvanos de las pruebas y tribulaciones de este mundo. Oh Allah, tú eres el que partió el mar para el profeta Musa, Moisés a. Abre para nosotros el camino de la guía. Oh Allah, mi proveedor y mi refugio en la adversidad. Convierte mis miedos en frescura y seguridad. Como hiciste que el fuego fuera frescura y seguridad para el profeta Ibrahim Abraham. Oh Allah, te pido por la luz de tu rostro, por la que ha iluminado la oscuridad de los cielos y la tierra. Te pido por la luz de tu rostro, que llena los pilares de tu trono. Mantennos bajo tu cuidado y protección. Señor mío, concédeme una entrada y una salida dignas en todos los asuntos de mi vida. Y concédeme los medios para lograr el triunfo. Doy testimonio de que tú eres mucho más grande y glorioso de lo que nosotros podemos glorificar. Oh Señor, nunca se decepciona el que tiene esperanza en ti. Me refugio en ti, oh Allah, y confío mis asuntos en ti. Te lo ruego, por favor, por favor, mi Allah. Oh Allah, ciertamente tú eres el que oye las súplicas. Oh Allah, tú eres el creador del tiempo y espacio. Tú eres el único, el irresistible, el pináculo de la belleza. Oh Allah, tú eres aquel a cuya belleza y majestuosidad brillan los mares y los cielos. Oh Allah, nos basta. Él nos concederá de su favor. Anhelamos que Allah nos enriquezca con sus gracias. Oh Allah, tu grandeza es alucinante. Gloria a la fuente de la maravilla y el asombro, ante cuya creación se asombra el ser humano. Oh Allah, tú eres la luz de los cielos y de la tierra. Tú eres mi esperanza y en ti pongo mi confianza. Oh Allah, hazme firme y fortaléceme en mi religión, y fortalece mi fe y confianza en ti. Oh mi Allah, tu generosidad supera todas las esperanzas, y tu paciencia arregla toda falta y repara todo defecto. Gloria a ti, oh Allah, por cuya gloria se derraman las lágrimas de los amantes. Oh Allah, yo soy el pobre que se encuentra frente a tu bondad y generosidad, que es como un océano eterno. Soy un necesitado que llama a tu majestuosa puerta de generosidad. Gloria a Allah, el Santísimo, el Rey, el Altísimo, y todas las alabanzas y agradecimientos sean para ti, oh Allah, Señor de los mundos. Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun, wasalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alameen, amin, amin. Amin, amin. Gracias por ver el video.